Bueno, vamos a ponerle un descanso a todo este tema tan difícil que hay de la economía argentina, de los números que hablábamos con Martín Lidbach, y vamos a darle un poco de aire de respiro, y para eso hemos convocado a José Tomborenea, que es presidente de Cadiel. Cadiel es la Cámara Argentina de Industrias Electromecánicas y Luminotécnicas. José, ¿cómo le va? Buenas noches, Laura Ojeda, lo saluda. Hola, Laura, muy buenas noches, un gusto hablar con ustedes, y bueno, saludos a la audiencia y a disposición para contestar tus preguntas. Bueno, yo voy a empezar, o vamos a empezar, lo invito a que estemos con una buena noticia, que fue la que se comunicó hace días atrás, la de una empresa que es Leiden, que, bueno, forma parte de Cadiel, y que con sus productos llegó a ser proveedor de subestaciones de transmisión en El Salvador, ¿no es cierto? Correcto, así es, estamos orgullosos en este caso, bueno, se difundió esta noticia, porque asistió el embajador también argentino en dicho país, y aprovechamos la oportunidad. La realidad es que Cadiel tiene cuatro sectores, un poco vos lo contabas, tiene el sector electrónico, que es transversal a los restos de la Cámara, y a los de otras cámaras, porque la electrónica es transversal a casi todos los productos en el mundo, y después tiene la parte de energía, que es baja tensión por un lado, después lo que es transporte y generación por el otro, que es energía de media y alta tensión, y la parte luminotécnica. En este sector está la parte de energía, que es la empresa Leiden, que está exportando estos productos, pero la Cámara agloba a 2.000 fabricantes, 75.000 puestos de trabajo, y en su conjunto exportan a 60 países. O sea, hay una serie de destinos importantes. Estaba mirando justamente de qué se trataba Cadiel, y para dar bien el nombre, ¿no es cierto? Y yo dije, guau, ¿cómo que agarra la industria casi de punta a punta? Claro, por esto de que, de lo que te contaba, la electrónica hoy, con software adentro, con sistemas embebidos, casi uno agarra la mayoría de los productos, no voy a decir todo, uno agarra un viejo lápiz o una lapicera, digamos, también invento argentino, y no tiene electrónica. Pero ya cuando uno empieza con su punterito láser, o empieza con de las cosas más sencillas, obviamente, desde una computadora, un celular, un televisor, cualquier electrodoméstico, la electrónica que está dentro de nuestros vehículos, nuestros autos, o sea, convivimos con la electrónica a diario, ¿no? De una cafetera, un equipo de aire, una heladera, un lavarropa. Hoy nosotros estamos produciendo, se llama industria inteligente, para ciudades inteligentes, en parques industriales inteligentes. Son conceptos nuevos que vienen, que es, ¿cómo optimizamos el uso de los recursos para ser más competitivos, para ser más productivos, y para que eso se refleje en un mejor servicio al cliente? José, usted decía, perdón, que lo interrumpa, estamos, el sector exporta a 60 países. Correcto, sí. Es decir que ustedes hoy, y lo voy a linkear un poco con la actualidad, estarían siendo aquellas empresas que exportan sus servicios beneficiarias del plan de fomento exportador que anunció la semana pasada el ministro y candidato Sergio Massa. Bueno, en este caso sí, en este caso ya todas las exportaciones, todavía no tenemos experiencia porque es reciente, pero por ejemplo yo estaba hablando el viernes con, nosotros exportamos, exportamos a Brasil, a México, a Ecuador, a Bolivia, a Luminarias LED, y bueno, le estaba diciendo en este caso a mi comprador en México que estábamos reviendo situaciones de que quería aprovechar a ver si podíamos motivar más negocio porque es una buena salida exportadora. Por supuesto tenemos el problema de que necesitamos insumo para fabricar y hoy no es tan fácil porque no hay dólares por el tema de la sequía, etc. y bueno, y eso complica la situación, pero medianamente si las cosas se acomodan, bueno, es una buena salida porque nos da un... Habíamos perdido competitividad, vamos a poner esto en contexto. Recordar que antes de las elecciones pasos y antes de la evaluación... Sí, y además porque el impuesto país, que es del 7,5%, abarcó a toda la importación en la liquidación de divisas, que además financieramente hay que pagarlo antes que te siguen los productos, entonces todo eso tiene una implicancia en costos que baja la competitividad internacional. Entonces esto viene a paliar un poco esta situación que había sido desfavorable hace dos meses atrás. Claro, y usted dice que para compensar, o para que no sean todas buenas, ¿están teniendo dificultades en la importación de algunos suministros? Sí, sí, toda la industria tiene problemas porque los dólares no le faltan a un sector, los dólares le faltan a todos, digamos. Claro, claro. También es transversal a toda la industria, o sea, te falló una cosecha, se te cayeron 22.000 millones de dólares, y esos 22.000 millones de dólares no están. Entonces, de alguna u otra forma, si bien hemos tenido crédito forzado, porque nuestros proveedores internacionales nos han dado crédito al cual nosotros no hemos podido pagar, aunque creemos, no hemos podido pagar porque los dólares no están. Entendemos que en la medida que se acerque fin de año y empiece la cosecha fina, y se evacúen las dudas, digamos, después de la elección final, de quién va a tomar el mando, de cómo lo va a llevar adelante, de qué va a hacer, es que despeja un escenario y entendemos que con cuatro años vista de cualquiera toque, de alguna u otra forma, inversiones se van a repensar y se tomarán decisiones. Entonces, depende de qué pase una cosa a la otra o cómo se lleve adelante, y la capacidad que tenga el candidato que gane de despejar ese horizonte va a hacer que las inversiones vengan rápido o se demoren más. Claro, por supuesto. Usted decía que es un sector exportador, hablaba incluso de su propio caso. ¿Somos competitivos en este sector? Más allá de la cantidad o del tipo de cambio en lo que se produce, ¿somos competitivos? No, no somos competitivos. Y no por el tema del tipo de cambio, o sea, si bien el tipo de cambio ayuda, en un país como el nuestro, que el tipo de cambio a veces está alto y a veces está bajo, que enseguida, o sea, se compensa, no es siempre una variable transitoria, no es una variable permanente como en un país estabilizado, que tiene la macro estabilizada y que las cosas funcionan con cierto grado de normalidad. Nosotros andamos a los saltos, somos espasmódicos, depende cómo respiramos, a veces tenemos ventaja, a veces ventaja. No, es un país en general el nuestro que tiene muchas distorsiones impositivas que impactan en la competitividad de las empresas porque esos impuestos distorsivos, como el impuesto al cheque, la seguridad industrial, el ingreso bruto, son impuestos regresivos que en otros lugares del mundo se han ido eliminando. ¿Por qué? Porque afectan en la cadena de valor, no son impuestos como el IVA que uno los descuenta al final cuando exporta y limpia la cancha del valor de ese producto y exportan esto. Por ejemplo, Europa cuando exporta, exporta 3, 4, 5 puntos, depende del contenido, lo que son impuestos, cargas, tributos, aportes, etc. En cambio, cuando Argentina exporta un producto, hoy exporta más o menos 24% del valor de ese producto siguen siendo impuestos, o sea, 20 a 24% más que el resto del mundo. Entonces, eso no nos hace competitivos. Y después, por otro lado, también tenemos el tema de con qué materia prima arrancamos en Argentina. Porque nosotros no somos, por ejemplo, cuando comparamos los metales básicos, nos cuesta mucho porque estamos pagando a veces el doble de lo que vale ese metal básico en otro lugar del mundo. Y acá hablo de Europa, hablo de Europa oriental, no solamente de Oriente, hablando de China, como dan el ejemplo todo, etc., que está muy suicidado. Sino cuando hablamos a veces Europa. Es decir, si nosotros tenemos que pagar esos metales básicos con los que armamos nuestros productos, el doble de lo que vale en otro lado, bueno, ya arrancamos con poca competitividad. Entonces, si queremos que las pymes es porte, hay que dotarlas de esas competitivas. Y acá sí te hago, Laura, una salvedad importante. Es decir, los industriales nos enfocamos en ser productivos. O sea, en sacar mucha cantidad de unidades por metro cuadrado, por hora de trabajo, por inversión realizada. Y el Estado nos hace competitivos. Porque dependiendo de esa carga tributaria, que es con la que compite con otros países, ahí es donde los países compiten entre países. El que tiene mejor estructura, más progresiva, impositivamente, para venderle más al mundo, el que más gana. Por eso, bueno, y en este caso vos lo nombraba, el actual ministro también ha sostenido mucho de su discurso que hay que vender más y comprar menos, que hay que ir a un tema de pymes exportadoras, para justamente tener una balanza comercial positiva, en la cual nosotros coincidimos plenamente. Lo que pasa es que ahora hay que llevarlo a la realidad. Y eso, cuando no hay divisa, cuesta, ¿no? O sea, cuesta más que antes todavía. Seguro. Bueno, para relacionar, le cuento que en el principio del programa lo tuvimos a Martín Lidback, que justamente está haciendo, desde su fundación en Estados Unidos, un ranking de la situación fiscal de los países, ¿no? Y es un índice de infiernos fiscales. Y Argentina está en el tercer lugar del podio. No es algo que nosotros nos orgullezca, pero mantenemos el tercer lugar, porque el año pasado también estuvimos ahí, después de Bielorrusia y Venezuela. Bueno, seguramente si le preguntas algunas cosas extra, Martín te va a decir que ocupamos el lugar número uno. Porque cuando se hace el ranking de competitividad de los países, hay algunos impuestos que no se tienen en cuenta porque no son comparables en un país con otro. Por ejemplo, las cargas laborales. Argentina está con las cargas laborales más altas del mundo y eso no se compara tanto con otros porque hay países que tienen cero o nada. En ese sentido, le iba a preguntar, perdón, porque usted me contaba que la industria emplea una gran cantidad de mano de obra. ¿Están teniendo dificultades para la contratación, para encontrar personal idóneo, calificado? Un poco sí, un poco no. Hoy tenemos respuestas y las calificaciones de los nuevos empleos están empezando a ser complejas. ¿Por qué? Porque está habiendo una reinversión para poder fabricar en forma inteligente todo esto que se llama digitalización PYME, industria 4.0, y entonces todos tenemos que aprender. Porque es un cambio que no solamente se está dando en Argentina, es un cambio mundial y es un cambio de que necesita una mano de obra con ciertas calificaciones que tiene que ver con nuevas tecnologías. Llámese machine learning, robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada, gemelos digitales, blockchain, tokenizado, todo eso que requiere de mucha automatización, de ponerle inteligencia, que las máquinas dialoguen entre sí, implementar soluciones con robots de 5 y 6 movimientos, autónomos, etcétera, requiere de nuevas facultades que el mundo empiece a crear y lo empiece a demandar. Y no es que en todos los lugares está cubierto, a todos les cuesta, a algunos menos, a nosotros más, porque vuelvo a repetir, somos el pasmódico. Damos un salto, cuando nos va bien, adquirimos tecnología, progresamos, después nos estancamos y nos cuesta. Sí, nosotros trabajamos mucho con las escuelas técnicas, mucho con las universidades, tratamos de cerrar esta brecha, lo está haciendo la industria del software, ha dado grandes pasos, agigantados, lo que se llama industria del conocimiento. Del conocimiento, sí. Claro, y ojalá podamos desarrollarla porque no solamente que califica la mano de obra, sino que genera ingresos por arriba de la media. Por supuesto, y es un gran sector exportador. Se me termina el programa. Así que lo voy a tener que despedir porque si no lo tengo que dejar con el programa que sigue. Pero le agradezco mucho todo este contacto con Mix Económico y la posibilidad de ver un sector y un sector que puede ser también generador de divisas que es tanto lo que necesitamos en menor medida, pero bueno, lo es, ¿no es cierto? Por supuesto. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por difundir y a disposición para cuando necesites más información de nuestro sector. Gracias. José Tamborenea, presidente de Cadiel Cadienes, la cabana argentina, de industrias electromecánicas y luminotécnicas en la Argentina.